El día que Deadpool intentó matar a Santa Claus La historia empieza con una niña bajando a su árbol el día de navidad Pero al llegar al primer piso se dio cuenta de que no había recibido ningún regalo Lo cual no tomó muy bien que digamos Páginas más adelante vemos que esta niña y varios niños más Fueron a la oficina de Deadpool para intentar contratarlo para matar a Santa Claus Lo cual aparentemente es una venganza por no traerle los regalos que pidieron Deadpool al principio no pensaba aceptar el trabajo Pero luego de ver todo el dinero finalmente aceptó Páginas más adelante veremos a Deadpool en la casa de Santa Claus En donde todo estaba completamente diferente Ya que al entrar la señora Claus empezó a dispararle a Deadpool con una escopeta Pero Deadpool aún no terminaba con su misión Ya que tenía que matar a cierto anciano vestido de rojo Así que luego de esto veríamos una rápida y muy igualada pelea entre Santa Claus y Deadpool Cuando Deadpool estaba a punto de dispararle a Santa Claus Este le contó que uno de sus elfos lo había traicionado Y se llevó a todos los elfos a la fábrica de Rockson Y debido a esto no había regalos Así que luego de esto Deadpool decidió que iría a la fábrica En donde luego de un pacífico escape consiguió salvar a los elfos Y con ellos también la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!